El precio del jitomate está por las nubes. De hecho, ya es un producto inalcanzable para muchas familias, considerando que el kilo alcanza los 70 pesos. El caso es que, debido a la baja producción, el precio no bajará en todo el año. Así lo reveló Luis Caballero, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Yo creo que ustedes se han dado cuenta cómo está ahorita de caro el tomate en los supermercados. Eso también se debe a lo mismo. Como desgraciadamente traemos tres años de estar con problemas, tanto de precios, sobre todo, como problemas propios de la producción, plagas, enfermedades. No hay tomate, la verdad es que ahorita está caro porque la producción se fue para abajo. Sinaloa, platicando ahí con los compañeros de Sinaloa, dicen que no van a salir con la superficie que normalmente salen, con la producción normal que ellos manejan. Entonces, pues, desgraciadamente les tengo la mala noticia de que lo más seguro es que va a haber tomate, jitomate caro el resto del año. Yo creo que se cayó fácil, arriba de un 50%, y lo que se espera para este año yo creo que vamos a andar, si bien nos va en un 30% de la superficie que normalmente se siembra de jitomate, hablando de todo el país, no nada más de Durango. Cayó más que nada por el tema del precio, desgraciadamente se conjugó que a nosotros como productores nos subieron los insumos más del 300% en algunos casos, y el precio nunca se quiso regular. Si ustedes recuerdan, el año pasado, pues, sí anduvo el tomate relativamente barato, aunque también entre comillas, porque volvemos a la misma, el comercializador siempre lo da al precio que quiere, pero a nosotros nos pagaban a 10 pesos, y 10 pesos era nuestro costo de producción, o sea, salimos, en el mejor de los casos, salimos tablas.